En el reportaje de una periodista estadounidense desde la frontera entre Israel y Gaza se aprecia como un grupo de israelíes aplaude y jalea los misiles lanzados por teléfono VIP contra la franja de Gaza. Diana Magnai, una periodista de la cadena estadounidense CNN, informaba ante las cámaras de los ataques aéreos israelíes contra la franja de Gaza, compartiendo la escena con un grupo de israelíes que saludaban los misiles lanzados por Israel. Este polémico video del reportaje ha sido subido a YouTube. Después de su reportaje Diana Magnai desató un escándalo en su cuenta de Twitter al llamar Escorea a los israelíes que aplaudían a los misiles a atacar Gaza. El tuit fue quitado raí con acento gravedamente, pero ello no evitó que periodista fuera atacada en la red por gente indignada. No se trata de la primera manifestación de alegría de ciudadanos de Israel por los bombardeos de los palestinos. Hace unos días un corresponsal de Dinamarca que trabaja en la zona del conflicto palestino-israelí, Ayan Sorensen, publicó una foto de israelíes que suelen reunirse en una colina cercana para observar los combates en la franja de Gaza como si se tratara de un teatro de guerra. El 17 de julio por la noche el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó iniciar una ofensiva terrestre en la franja de Gaza, después de lo cual miles de soldados israelíes apoyados por tanques entraron en la zona. Hamás respondió a la ofensiva lanzando proyectiles contra Israel.